bien señora buenas noches para hacer nuestro bordado español como les dije vamos a hacer primero las muestras las muestras hay bastantes diseños 41 diseños más o menos ya y para las que ya han hecho les voy a aumentar más diseños para que ustedes tengan así vamos a poder seleccionar listo pero primero que nada tenemos que hacer el punto base como les he dicho me han pasado la voz que no se nota mucho yo también he visto no se nota entonces el punto base son los asteriscos como acá miren que hay una técnica vamos a hacer aquí ya cuánto mide 17 x 7 ya y se trabaja con los cuadraditos vamos a trabajar en este cuadradito azul listo que vamos a hacer primero vamos a hacer una equis empezamos por atrás por atrás por la esquina listo y nos vamos hacia la otra esquina y metemos listo nosotros vamos a hacer este esta técnica hay muchas formas de hacer pero vamos a hacer esta forma que está más fácil y hacemos nos vamos a la otra esquina y miren estamos en esta esquina y nos vamos a la otra esquina y vamos a formar una equis listo ya tenemos la equis no vamos a jalar mucho ni muy suelto vamos a dejar porque si no se nos jala la tela también pueden trabajar con un bastidor bastidores es circular y ustedes ponen la tela y hace que se estire no pero yo trabajo de esta forma pero las que tienen bastidor pueden utilizar bastidor listo ya tenemos una equis ahora vamos a trabajar los medios este medio este medio este y este vamos a empezar por este medio de aquí listo por el medio traten de dar en el medio listo estamos en medio y nos vamos al medio a este 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 medio listo nos falta el otro medio y nos vamos a este medio de aquí y hablamos y nos vamos al medio de abajo listo eso es todo ya está el asterisco miren la equis y los medios y dejamos un cuadrado y nos vamos a y nos vamos al siguiente estamos trabajando en los azules y nos vamos al siguiente por atrás de igual manera listo y nos vamos a formar la es la otra esquina que vamos a formar vamos a formar nuestro nuestra equis y nos vamos a la otra esquina siempre tienen que encajar en las esquinas ustedes lo hacen muy se salen de la esquina listo ahora nos vamos a este lado listo y ya tenemos la equis así de esta forma y ahora vamos a trabajar los medios vamos a empezar por este medio listo no no nos vamos a olvidar porque si nos olvidamos con esos medios con esas esquinas se trabajan los diferentes diseños este es el punto base para el bordado español y así miren ya tenemos el último medio de abajo listo ya miren esto es esta es la puntada cuánto vamos a hacer hasta aquí nueve o sea voy a sacar ya tengo dos uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve hasta aquí voy a trabajar toda esta fila y hacia abajo cuánto voy a hacer termino esta fila nueve y empiezo en esta fila de aquí el dejo un cuadrado y me voy a este azul ya y de igual manera nueve ya serían dos filas termino este y luego empiezo con la tercera fila digo este columna y hago la tercera fila son tres filas que tienen que hacer tres filas dejando un cuadrado ya así que 9 9 9 9 3 hacia abajo dejando un cuadrado listo así vamos a hacer los 13 que les a pedir 13 por favor gracias señoras vamos a seguir ahora se supone que ya está haciendo porque esta tarea les he dejado este hace dos días entonces para que avance en esta semana las que ya han hecho los puntos base les voy a dar unos cinco puntos para que ustedes ya vayan avanzando ya este es el punto base ya este es el número uno cuál es el punto va a ser miren 1 2 3 que que se aumenten al punto 1 1 al medio 1 al medio o sea que ella por ejemplo este ya lo hice a los tres no se nota los tres el punto uno tengo que hacer un asterisco aquí ahora igualito un esterico acá otro asterisco aquí y así intercalado ya entonces ustedes trabajen de esta forma y así luego donde me toca si yo traje acá ahora me toca aquí y luego me toca aquí así como este miren estos son los tres que tienen así les debe quedar entonces trabajan uno aquí el otro aquí o sea aquí no hay nada aquí así el siguiente así sólo dos van a ser aquí abajo ya no hay nada sólo estos 22 pero en el medio 2 en el medio y así termina ese es el punto 1 el punto 2 el punto 2 este punto vamos a hacer ahora ya tienen esto este asterisco ya han hecho su punto base ahora vamos a hacer este punto que ya tiene que ser con otro hilo porque este es el punto base que ustedes han agarrado yo he hecho con hilo blanco ahora voy a hacer el punto 2 como es el punto 2 el punto 2 voy a empezar miren del del medio del medio a la esquina de arriba dice entonces agarro el medio el medio de aquí me aquí está el medio listo y salgo así y dónde me voy a ir a la esquina de arriba a este lado a esta esquina y vengo de esta forma trabajo con hilo doble miren si ustedes tienen un hilo gruesito normal y y y regreso por aquí al mí y me voy para atrás de esta forma así les debe quedar y luego cuál sigue me voy al siguiente miren a la esquina esquina con esquina esquina con esquina esquina con esquina aquí listo esta esquina y me voy a la siguiente esquina de aquí por eso que ustedes ven aquí ya solo tienen que hacer esto y regreso por aquí en la misma esquina y salgo para afuera listo y así cual sigue ahora ya estamos aquí igual vamos a trabajar por esquinas 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 ya listo ahora me voy de esta esquina meto y y tengo que pasar solamente así y listo cual me toca me voy a la otra esquina así y pura esquina vamos a trabajar esta estructura esquina y si así nada más y salgo y así vamos a terminar hasta el final hasta el final hasta el final listo no voy a jalar mucho miren ya está el punto no jale mucho listo no se jala mucho y así esta esquina esta esquina y así termino y empiezo esta esquina con esta esta esquina con esta esquina así como está acá la muestra esta esquina con esta esquina y así termina hacia el hacia el último es el punto 2 punto 2 ahora vamos a ir al punto 3 ahora el punto 3 el punto 3 es miren al revés de esta esquina a esta esquina antes era el punto 2 era de esta esquina a esta esquina ahora lo volteamos de esta esquina a esta esquina o sea vamos a hacer de esta forma agarramos aquí empezamos por la parte de la esquina del primero y volteamos volteamos a la otra esquina de esta forma damos la vueltita nada más de esta forma y y metemos hacia adentro listo eso es todo lo que tienen que hacer y luego nos vamos de nuevo hasta este lado listo ahí a un costadito de la esquina y nos vamos a la otra esquina este es el punto 3 y damos la lazada y miren solamente para eso nos sirven ver punto base y y al otro costadito listo ahí en otras listo y así miren de esta forma todito entonces ya el siguiente toca este con este este con este este con este este con este hasta terminar el siguiente que van a hacer van a hacer de aquí de esta esquina hasta esta esquina de esta esquina hasta esta esquina ya tocaría al revés vamos a hacer una muestra así listo listo de esta esquina y voy por este lado por esta esquina y salgo igual listo y así y luego cual toca de esta esquina a esta esquina así así y de nuevo regreso listo y así vamos a seguir hasta el final miren ya tenemos el punto 3 igualito que este de aquí ve al revés al revés así y así vamos a terminar hasta el fondo ese es el punto 3 ahora vamos a hacer el punto 4 ya miren señor este punto 4 está fácil es el mismo punto del punto 1 o sea trabaja solo con el medio miren con el medio nada más y con las esquinas de arriba y con las esquinas de abajo ustedes agarran la esquina del punto medio del cuadrado del punto base del medio y se va a la esquina ya se va a la esquina y así hacen todito y luego terminan de hacer esta fila y se bajan de esta esquina hasta esta esquina primero trabajan eso igual igual esquinas tanto de abajo como de arriba vamos a hacer una muestra una vez que ya se termina empezamos medios pero ya con otro color medios por ejemplo hemos dicho esquina con esquina vamos a trabajar con este medio nada más entonces este es fácil no miren igual como ellos salen por abajo y trabajan con esta esquina así así termino aquí listo y cual me toca la siguiente esquina esta esquina viene ya combinación de puntos listo de esta forma listo listo así le van a terminar hasta el fondo le van a terminar hasta el fondo trabajamos esta parte de aquí como les dije vamos a hacer la muestra esta esquina entramos y damos la vuelta con este a esta esquina y salimos listo 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 que nos toca la otra esquina esta esquina miren esta esquina con la siguiente esquina listo y así vamos a seguir hasta el punto nueve ya listo hasta aquí estamos yendo bien miren ahora nos falta como hacemos lo hacemos con otro color con otro color yo voy a hacer este color que tengo y solo vamos a trabajar con el medio o sea con este medio de aquí así igual agarramos el medio del frente este lado vamos y listo y salimos por el medio también de esta forma listo así y luego nos vamos una vez que hemos terminado esto empezamos este medio y luego terminamos con este así y damos la vuelta a vuelta por este por el otro medio así y llegamos así listo y así miren y ya nos está saliendo el punto 4 ve como está aquí igual está aquí y así vamos a trabajar hasta el final el punto 4 listo vamos por el punto 5 ahora nos toca hacer el punto 5 el punto 5 miren como tiene tiene aquí con otro color una línea en el medio listo yo ya estoy haciendo acá entonces nos ubicamos miren en el punto medio de esta forma inicia listo listo en el medio y se van al otro al medio en el medio del punto ya solo estoy haciendo una pequeña prueba para ustedes ya lo hacen hasta el final yo solo quiero que vean la muestra se empieza se empieza de aquí pues no sino que yo estoy haciéndoles la muestra nada más listo vamos ya primero tienen que hacer este puntito hasta el final de igual manera acá este punto miren va acá este más y acá o sea este más o sea como tiene que ser tiene que ver tres ni acá este y acá este nos falta este aquí así listo de esta forma así 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 y el otro bueno hasta acá hasta aquí voy a llegar para hacerles la muestra listo de esta forma van a terminar hasta el final luego de ahí que van a hacer van a agarrar otro hilo no ustedes tienen que buscar sus hilos que combinen por eso este hecho se trabaja con tres colores un color para el punto base y luego para hacer los diferentes ya supongamos que ya han hecho hasta el final los medios no ahora vamos a hacer este cuadradito solamente se trabaja miren por las esquinas por las esquinas ahora llegaron las cuatro esquinas listo agarramos empezamos por esta esquina por atrás siempre por atrás y nos vamos a la siguiente esquina vamos a formar como un cajoncito luego nos vamos a esta esquina y luego nos vamos a la siguiente esquina así y salimos por aquí listo de esta forma de esta forma luego donde nos vamos nos vamos a la siguiente esquina ahí y vamos a formar vuelta las cuatro esquinas las lazaditas de esta forma así así y nos bajamos listo miren ya están ahí los cuadraditos igualito y ya nos está faltando el siguiente por eso es que primero tienen que hacer estos porque si no no les va a salir no van a poder hacer después el otro hay que no lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer así y luego esta esquina y así y lo voy a hacer por este lado listo ya tengo mis cuatro cuatro miren cuatro ya tengo esta línea y así van a terminar hasta el final la siguiente línea tienen que hacer aquí igual empiezo por este lado igual me voy por esta esquina me voy por la otra esquina de abajo me voy por esta esquina y termino aquí listo ya está miren señoras y así así tienen que terminar hasta el fondo este es el punto cinco ya el punto cinco y si ustedes quieren avanzar el punto seis miren ya no tienen que hacer nada solamente esquinas nada más esquinas ese es el punto seis solo esquinas ya o sea solamente supongamos que ustedes tienen tienen esta parte el punto seis solo solamente van a hacer las esquinas agarran y hacen el cuadrado sin esta parte de aquí listo ese es el punto seis solamente esquinas como ven ustedes acá esquina 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 y listo y les va a salir de esta forma el punto seis que es igualito a este es igualito solo que aquí tiene estas líneas para que pueda ver una diferencia bueno si no ya sería igual listo hasta ahí nos quedamos en el punto seis me avanzan hasta el punto seis gracias